Se han hecho una Cinetexta Nacional y la tuya es una de ellas. ¿Cómo te sientes estar en este recinto? Es muy importante, es un recinto top top. Aquí venía a grabar una chiquita con todas las muestras. Es emocionante estar aquí, es un arte. Nada más cine a la música. Es una película que se hizo hace algunos años. Platíquenos a distancia, ¿cómo ves tu trabajo? ¿Cómo ves las actividades? Una cosa importante, fíjate, es que la película no ha perdido tiempo. Es un tema tan universal, es una película que se... Bueno, la obra de teatro se ha hecho hace casi un siglo. Vete al lado, vete al lado. A pesar de que el libro ya está descrito desde 1897. Y no se pudo escenar por la controversia que le da. Y aún al día de hoy es un tema controversial el tema del deseo. Como en una primera visera, en una primera lectura, tú puedes pensar que es un deseo carnal. Si lo vas leyendo, tiene muchísimas diferentes lecturas del deseo. El deseo por superarte, el deseo por ser amado, el deseo por amar, el deseo por ser respetado. El deseo obviamente, el clarísimo deseo carnal, el deseo de... 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 Yo creo que se le va dando. Pero si tú vas viendo ahí diferentes deseos, que creo hoy, pensándolo, que hay muchísimas profundas lecturas de este deseo, y que va más allá de lo que incluso Arthur Schmitzler, con todo el contacto de la Escuela de Viena, en ese momento puede haber tenido. Yo creo que sí es un buen elemento literario de la Escuela de Viena. Como actriz, perdón. Perdón, nada más. No por nada se han hecho tantas versiones de la ronda en tantos diferentes idiomas, en tantos países.